Informativo ANSOL. Construyendo información para una economía social solidaria y popular. Matriculación, más créditos y transformar el imaginario cooperativo. Son los objetivos que se puso Alexandre Roig a dos meses de iniciar su gestión como presidente de INAES. Roig ponderó el traspaso del organismo a desarrollo productivo por la confianza que despierta en la sociedad esa cartera para la elaboración de políticas públicas y ratificó que el cooperativismo y el mutualismo representan el 10% o más del PBI argentino. Cerca de 7.000 organizaciones están inscriptas en ESAP. La plataforma digital desarrollada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos junto a la Universidad Nacional de Quilmes y otras organizaciones cumplió 5 años. A partir de un convenio con INAES, duplicó en menos de un mes las entidades registradas y alcanzó 6.588 en todo el territorio nacional. A partir de la app, se geolocalizan producciones y servicios, se comparten agendas y actividades del sector. Las cooperativas van por la reforma de las ART. Las cooperativas piden que se debata en el Congreso una modificación de la Ley sobre Accidentes de Trabajo para incluir a trabajadores y trabajadoras autogestionados en el régimen de las ART. Diversos especialistas advierten que la accidentalidad en el cooperativismo es mayor que la media y reclaman un aporte estatal para enfrentar los costos de los seguros. Los ministros Daniel Arroyo y Roberto Salvareza sellaron un acuerdo que buscará generar impacto tecnológico en proyectos de impacto social y territorial. Buscarán mejorar los bienes de capital e incorporar tecnología en los procesos de trabajo en cinco ramas de la economía popular, producción de alimentos, agricultura familiar, reciclado, textil y construcción.